Dicen que los regios de todo hacen fiesta, y una vez más quedó demostrado con la temperatura de menos cero con la que manació la ciudad, y que ocasionó que algunos sitios se cubrieran de hielo. Tal fue el caso de la Alameda, que durante la mañana de este jueves estuvo abarrotada de gente para tomarse fotos con los árboles cubiertos de hielo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.